Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Soy Laura Cepeda de México, síganme en Facebook y en Instagram. Valiente, guerrera y bendecida, porque te levantas cada día con mucha fe y llevas una vida con valor y fuerza. ¡Feliz Día de la Mujer! Quiero agradecer a todas las mujeres que me ven, que siempre están conmigo aquí en mi canal, viendo todas mis clases y viendo todos mis consejos. Quiero desearles un feliz Día de la Mujer. Miren, ahora este día ha sido muy reconocido. Anteriormente no, no se reconocía este día. Ahora ya se reconoce que ya han pasado muchas cosas, ¿verdad? El tiempo lo ha requerido. Entonces ahora festejamos un día especial para nosotras las mujeres. Pero yo quiero felicitar sobre todo a esas mujeres guerreras, valientes, valiosas, que son pilares de familia y que al igual que yo han luchado para mantener a su familia a flote, para darles estudio a sus hijos y llevar todo a cabo. Esas mujeres fuertes, que nunca se vencen y que si se caen, se levantan, ¿sí? Muchas felicidades, amigas. Las quiero muchísimo. Yo quiero que sean felices, amigas. Refúgiense en el tejido y van a ver que esto va a cambiar, ¿sí? Entonces les deseo un muy, muy feliz día. Y hoy les quiero enseñar a tejer esta capita que es muy especial. Es una capita muy bonita, que es como para un día especial. No se les hace, amigas. A mí me gustaría como para la graduación de mi hijo, por ejemplo, porque es un logro que también es de nosotros. O para la boda de alguien o algún compromiso para vernos muy bonitas, amigas. Pues vamos a empezar a tejerlo. Quiero que estemos contentas, que disfrutemos esto, porque este es un tejido hermoso que lo vamos a hacer para nosotras. Hágansele ustedes de regalo, amigas. Ustedes se lo merecen para que se vean muy, muy bonitas. Pues continuamos, amigas. Les voy a dar la lista de materiales. Los materiales para tejer esta capita van a ser tres bolitas de lentejuela o pueden ser conitos. Y tres bolitas de hilo florentino, que es una hilaza delgadita, miren, brillosa. Está muy, muy bonita. Vean, esta es Karina. Hay muchos colores muy bonitos, pero yo escogí el plata. Entonces serían tres, los dos son de cincuenta gramos. Cincuenta gramos, cincuenta gramos. Entonces son tres y tres para tejer nuestra capita y un gancho del número cuatro. ¿Sí? Al final del video les voy a poner los teléfonos de los almacenes, tanto de México como de España, para que pidan sus materiales. Y también las páginas online para que pidan sus materiales y se les envían hasta la puerta de su casa. Amiguitas, no necesitan salir. Hay mucha gente que no puede salir a comprar sus estambres. Si quieren tejer, que les queden igualitas como yo las tejo, pues entonces pidan las amiguitas. Es muy seguro. Ya hemos mandado miles y miles de envíos. ¿Sí? Bueno, pues seguimos. Vamos a iniciar tejiendo por el cuello esta capita. Vamos a tejer con una hebra de lentejuela y una hebra de nuestro hilo florentino. Vamos a tejer ciento cuatro cadenitas. ¿Ya vieron cómo empecé, amiguitas? Miren, vean. Tengo la hebrita de este lado. Entonces meto mi gancho y le doy vuelta. Y me queda así. Entonces tejo una cadena y esa la aprieto, esa no la cuento. Entonces a partir de aquí ya voy contando. Mis cadenitas deben de ser flojitas. No deben ser apretadas, amigas, porque luego las tejen tan apretadas que a la hora que yo quiero, queremos meter el gancho no se puede. Entonces deben de quedar así flojitas y vamos a contar que sean ciento cuatro cadenas. Cuando ya tengan sus ciento cuatro cadenitas, van a tejer tres cadenas más y van a contar de aquí para acá. Uno, dos, tres y cuatro. Y aquí meten, acuérdense, siempre en la parte de abajo de su cadena y vamos a tejer un macizo de tres sacadas. Sacamos uno, dos y luego dos. Otra vez metemos, nunca vayan a meter aquí arriba, amiguita, siempre en las partes de abajo. Y deben de cuidar que todas las cadenitas estén tejidas. Entonces aquí vamos a hacer doce macizos de tres sacadas, uno en cada cadenita. Miren, no vamos a contar la cadenita de inicio, entonces vamos a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. En el trece vamos a poner un marcador y ahí vamos a tejer dos macizos. Es muy importante que marquen, amiguitas, porque luego se les pasa, en las otras vueltas se les pasa. No estamos dejando ningún espacio. Se les pasa en donde esté el doble, porque en la otra vuelta, donde es doble, vamos a tejer doble. Entonces es muy importante que lo marquen. Ahora van a volver a tejer doce macizos y el trece doble, doce macizos y el trece doble. Y en cada una van a ir poniendo su segurito. Bueno, miren, ya terminé. Les van a quedar aquí un doble, otro doble. Son dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, ¿sí? Con sus ciento cuatro cadenas. Aquí al final, se acuerdan que aquí dejamos uno para el inicio, que fueron las tres cadenitas. Este sería nuestro macizo de inicio. Entonces aquí al final le vamos a dejar uno más. Serían doce y el de final trece. Volteamos nuestro tejido. Tejemos tres cadenas. Y en el primer hoyito no metemos, porque ya es como si fuera de la cadenita. Entonces empezamos a tejer acá. Y vamos a seguir tejiendo así. Cuando lleguen al marcador, ahí le vamos a poner un doble. Miren, cuando lleguen aquí al marcador, este es el que está doble. Entonces vamos a tejer este. Luego aquí donde está doble, vamos a tejer dos, pero adentro, ya vieron, adentro del espacio entre los dos macizos. Esto es para aumentar un poquito nuestro cuello. Y luego ya seguimos tejiendo normal. Y así en todos los aumentos vamos a meter dos. En todos vamos a meter dos. Nos damos vuelta y otra vez en donde están dos, metemos dos. Así de esta forma vamos a tejer cinco vueltas. Aumentando dos, en donde está cada marcador, en nuestro siete, este aumento, ¿sí? Cinco vueltas con dos y luego me van a hacer cinco vueltas con uno. Nada más le van a poner uno. Como ven, yo ya tengo mis diez vueltas, miren. Aquí hice cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, con dos. Y ya en las otras ya nada más le iba metiendo uno. Y cinco vueltas nada más con un aumento, ¿sí? Esto es para que no se nos haga muy grande nuestro cuello. Ya le quité sus marcadores y todo. Nos tiene que quedar de esta forma. Bueno, ahora vamos a tejer la segunda parte de nuestra capita que nos va a quedar hermosísima. Yo ya quiero terminarla porque tengo una boda, miren. Entonces ya me la voy a estrenar. Van a ver qué bonita se va a ver. Está increíble. Vamos a empezar tejiendo. Ay, Dios, aquí ya se me fue un hilo, ¿ya vieron? A ver, la segunda parte de nuestra capita lazada, metemos, sacamos. Ya tenemos tres, cargamos y sacamos los tres. Lazada, aquí ya tenemos tres, cargamos y sacamos los tres. Este se llama medio punto cargado o medio punto con lazada. Luego vamos a tejer diez cadenas flojitas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, lazada y dejamos uno, dos, tres y en el cuarto, ahí metemos, sacamos los tres. Uno, dos y tres medios puntos cargados y nuevamente diez cadenitas. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Tres medios puntos cargados, diez cadenitas. Tres medios puntos cargados, diez. Ajá, tres medios puntos cargados, diez cadenitas. Miren, yo ya terminé. Diez cadenitas, tres medios puntos con lazada. Y aquí me tienen que quedar, me quedó exactito, amigas, no lo puedo creer. A veces pienso que Diosito me cuenta los puntos porque nada más le voy calculando y me va quedando todo exactito. Es increíble. Vean qué bonito, así. Me quedan dos como iniciamos, ¿sí? Volteamos nuestro tejido y vamos a hacer una lazada y vamos a regresarnos tejiendo veinte medios puntos en cada arquitos. Así, uno. Los van poniendo juntitos. Dos, tres, ¿sí? Que sean veinte. Miren, ya hice mis veinte medios puntos y ahora vamos a aprender aquí en la mitad, porque eran tres en la mitad, vamos a aprender un deslizado. Y me regreso, bueno, me voy tejiendo a la otra ondita otros veinte medios puntos. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, amiguitas, ¿cómo ven? Nos va a quedar bien bonito, vean. Nos van a ir quedando así los arquitos, ¿sale? Al terminar la vuelta, miren, ya como nos quedó así, vamos a subir con diez cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, ay, cinco, seis, siete. Me vine con un hilo nada más. Siete, siete, ocho. Vaya, amigas, deben de tener cuidado porque vean. Ocho, nueve y diez. Y luego vamos a hacer cinco. Estas son para subirnos estas cadenitas. Ahora, para hacer la vuelta, le vamos a tejer otras cinco. Bueno, ya que hicimos las otras cinco, vamos a aprender exactamente a la mitad de nuestro abanico, no de nuestra ondita. Y luego tejemos otra vez diez cadenas. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y prendemos a la mitad de la siguiente ondita. Y así nos vamos ahí toda la vuelta, amiguitas. Ahorita les voy a decir cómo vamos a hacer el final del otro lado. Al terminar la vuelta, amigas, vean. Hacemos nuestras quince cadenas y prendemos aquí abajo, en donde iniciamos el otro abanico, el otro, la otra ondita. Así, miren. Entonces, vamos a voltear nuestro tejido y nos vamos a deslizar diez puntos. ¿Cómo vamos a deslizar? Meten y sacan. Uno, dos, flojito, ¿eh? Tres, así vamos a deslizarnos diez. Cuatro. Ya tengo mis diez realizados. Ahora vamos a hacer la mitad de la ondita. Como hacemos veinte, nada más vamos a tejer diez. Diez medios puntos con lazada. Uno, dos, diez medios puntos y prendemos aquí. Con un deslizado. Y ahora nos seguimos, otra vez igual, como le hacíamos aquí. Veinte medios puntos en cada ondita. Acuérdense, siempre van a hacer con lazada veinte y prendemos medio punto. Veinte y prendemos medio punto hasta finalizar la vuelta. Ahí nos vemos para que les diga yo cómo van a finalizar esta parte de aquí. Bueno, miren, amiguitas. Yo ya llegué al otro lado de mi vuelta y volví a hacer lo mismo. Nada más tejí diez medios puntos. Ahora, volteamos nuestro tejido y vamos a empezar normal. Diez cadenitas, prendes, diez prendes y tus veinte medios puntos de regreso. Lo que yo les quiero explicar es que una vez van a terminar la vuelta así y otra vez la van a terminar normal con un arito normal, o sea, con un arquito normal. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a empezar diez y prendes, diez y prendes y luego tus medios puntos. Y así nos vamos a seguir hasta el larguito que nosotros queramos. Miren, amiguitas, yo ya tengo mis siete vueltas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Si ustedes quieren más larguito, lo pueden hacer más larguito o más corto. Yo les recomiendo que lo hagan de esta medida porque queda muy, muy bien de larguito. Aparte de eso, pues, sí van a tener que ocupar más material en caso de que lo quieran hacer más largo. ¿Sí? Miren, aquí se me está, se me desbarató uno. Vamos a componerlo y ya vamos a hacer el terminado, amiguitas. Tienen que tener mucho cuidado que vayan así. Una vuelta van a terminar normal así y en la otra tienen que subir con sus quince cadenas, acuérdense. Una y una para que les quede exactamente derecho. Tiene que quedar derecha la vuelta, ¿ya vieron? Queda muy bonita. Ahora, vamos a hacer, en nuestro terminado, vamos a hacer medios puntos, un medio punto en cada cadenita, todo alrededor de nuestra capita. Aquí abajo en las onditas ya no le vamos a hacer porque ya las onditas van a quedar como nuestro terminado. Vamos a hacer todo medio punto acá, acá, todo alrededor de nuestro cuello, hasta el otro lado de nuestra capita. Vamos a hacer este, un medio punto en cada punto y luego de ahí nos vamos a regresar con medio punto de cangrejito. Si ustedes quieren poner otro terminado, pueden hacerlo. Pueden hacer conchitas, miren, este es el medio punto así y luego ya nos regresamos con cangrejito. ¿Sí? Bueno, pues vamos a seguirle, amiguitas, hasta que terminemos todo alrededor de aquí de nuestro cuello, hasta llegar al otro lado. Todo acá, todo acá, todo acá, todo acá, hasta llegar acá. ¿Sí? Acuérdense ya que aquí, aquí ya no le vamos a poner nada. Al terminar su vuelta de medio punto, nos vamos a regresar con nuestra vuelta de medio punto, pero de cangrejo. Hacemos una cadenita para sellar nuestra vuelta y empezamos a tejer aquí en la segunda. Metemos, sacamos, cargamos y sacamos los dos. Nuevamente, meten, jalan, ya que tienen sus dos hilos en el gancho, sacan los dos y otra vez. Y así se van a ir toda la vuelta. Es muy sencillo y este se llama medio punto de cangrejo. Hay gente que lo hace muy flojito. Entonces, si quieren, se pueden ir saltando uno que otro o cada cinco, más o menos ustedes van calculando para que les quede bonito, ¿sí? Tienen que tener cuidado porque, miren, a mí ahorita se me zafó un hilito, ¿ve? Hay veces que estamos así y lo pasamos todo y entonces no queda bien. Tienen que tener cuidado, meter, jalar nuestro hilo y ahí mantener los dos en el gancho. Ya luego volver a cargar y sacar los dos. Porque si no, no les queda bonito, no les quede el nudito este, ¿ve? Entonces, háganlo despacito para que les quede bien y les tienen que ir quedando los nuditos. Meten, sacan, cargan y sacan los dos nuevamente, ¿sí? Y así se van a ir toda la vuelta hasta llegar al otro lado de su capita. Así, miren, van quedando nuditos. Cuando terminen de tejer su medio punto de cangrejo, entonces ya llegamos aquí a la hondita, cortamos. Cortamos, hacemos una cadenita y jalamos. Y ahora sí, esta la vamos a esconder, esta hebrita, entre nuestro tejido. No la vayan a cortar porque si no se les desbarata. La van así, perdiendo, 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 hasta que ya no tenga nebrita entre su tejido. Y así se van a ir. Pues, ¿qué tal me quedó, amigas? Si les gustó, a mí me encantó, amigas. Yo ya estoy, bueno, desesperada por estrenármela. Tengo un compromiso muy pronto y esta me la voy a estrenar. No saben, a todo mundo le va a encantar. Aquí nos ponemos un broche bonito y vean, arriba de nuestro vestido y nos vamos a ver muy, muy hermosas. ¿Qué les parece? Pues quiero aprovechar para invitarlas que voy a estar ahí en Expo Reforma. Voy a estar 18, 19 y 20 de marzo. Acuérdense del 2016. Vamos a estar, es Reforma en Morelos, muy cerca al Monumento a Colón. Ahí las espero a todas las amigas. ¿Pero qué creen? Que la persona que lleve la revista en la mano, estas son cuatro de la Nueva Editorial. Van a entrar gratis, amigas. Así que pónganse muy al pendiente. Yo también las voy a tener en venta ya. Vamos a tener la exhibición de todas las prendas. Vamos a llevar todos los materiales para que se hagan como esta capita. Todas las revistas, todo voy a tener ahí. Voy a estar con ustedes para conocerlas y darnos un muy, muy fuerte abrazo, amigas. Pues ahí nos vemos. Les deseo un feliz, feliz Día de la Mujer. Y acuérdense, amigas, teje tu vida, mujer. Si les gustó este video, amigas, denle like, suscríbanse y compartan. Y manden todos sus comentarios. Las quiero muchísimo y nos vemos en la próxima. Bye.